Un hecho lamentable que ocurrió ahí, pero eso no puede dejar en claro para otros que puedan tomar acciones y puedan violentar la ley. En mi gobierno no voy a permitir ello, vamos a aplicar la ley y sin lugar a dudas las personas que estuvieron detenidas no va a haber ningún acuerdo, no va a haber acuerdo en nada. Vamos a aplicar la ley como se tiene que hacer, porque no por un hecho lamentable trágico, luego lo quieren convertir en un tema político. Tenemos claro y sé quiénes están detrás de ir a engañar a los ciudadanos, de ir a engañar al pueblo atasteco, que es un pueblo con muchas necesidades, que estamos trabajando juntos y querer sacar raja política de un hecho trágico, lamentable, en el cual estamos trabajando. Pero no vamos a permitir en ningún momento que nadie esté por encima de la ley. Imagínate que cada vez que hay un accidente, que es un accidente, ocurrió un accidente, estén bloqueando carreteras, estén bloqueando calles, dañan a terceros. Y en mi gobierno no lo vamos a permitir. Se para la economía. Sin lugar a dudas, lastiman la economía, pero también hay gente interesada en ir a azuzar a la gente, en ir a engañar a la gente, en ir a decirle a la gente que proteste. Son la gente que siempre está en contra del pueblo de Campeche. ¿Es contra quien se procedería, gobernador? No, y están procediendo, no tengan duda. Se están iniciando las carpetas de investigación y las personas que están detenidas van a ir a presentarse ante la ley y se les va a aplicar todo el rigor de la ley, todos los delitos que hayan cometido. Se les llamó al diálogo, se les convocó a que no estuvieran en los bloqueos y bueno, simple y sencillamente, si no se da, no podemos. Yo soy un gobernador que trabaja con la ley, ley y firmeza, política y diálogo, pero al final del camino tenemos que aplicar la ley. Y las personas que se les detuvo, que cometieron delitos, les vamos a aplicar todo el rigor de la ley.